Música Ay, qué pregunta más difícil ¿En algunos casos? Yo creo que no, sinceramente no estoy de acuerdo con eso ¿Por qué? Porque siento que la vida es un regalo de Dios Y que no tenemos derecho a quitarle la vida a nadie ¿Pena de muerte? No le pego a nada Para que todos queremos vivir, pues Hay algunos malos hijos Pero no está de acuerdo No ¿Por qué? Porque todos queremos vivir, pues Difícil pregunta Pero yo creo que hay muchos que se la merecen ¿En qué casos, por ejemplo? Violaciones Literal Como antiguamente la ley del talión Ojo por ojo y diente por diente ¿Ya? Pagas con lo que haces ¿Cómo hacen los árabes todavía? Sí, es necesario ¿Por qué? Porque hay mucha diligencia Entonces, si no hay una medida drástica, ejemplar Para que tomen el carmiento No se atacan nunca esto Ahora, ¿en qué casos considera que debería aplicarse? Sobre todo las violaciones En esos casos debería aplicarse Porque son graves También cuando atacan ancianos Asaltan personas Así que yo estoy de acuerdo ¿Me entiendes? Sería una cuestión ejemplar Para que se terminen estas diligencias Porque si ya uno no camina tranquilo ¿Disminuiría, creo? Claro, porque ya le tomarían miedo Le tomarían peso A la cosa ¿Me entiendes? Mientras que así No, porque dicen que Vamos a estar un par de años presos Y después salimos otra vez haciendo lo mismo Entonces, un carmiento sería lo mejor Al punto de vista mío Yo creo que sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver Para que la gente carmiente Ya por los asaltos y los robos Ellos no tienen conciencia De matar a las personas Ya sea de acá residentes chilenos O extranjeros ¿Por qué nosotros podríamos tener Tener ese privilegio a ellos? ¿Ya? Y así, además, el chileno tiene que tener Tener conciencia de que Para hacer algo no puede hacerlo Porque le va a pasar lo mismo ¿Entiendes? Ahora, ¿en qué casos debería aplicarse? En casos, en el supuesto, obviamente Claro, casos extremos Muy extremos ¿Ya? Y que le corra la vida a la otra persona ¿Ya? Cuando hay más de alguna u otra muerte Que sea reiterativo Porque hace ser reiterativo lo he hecho Y a ellos lo... A ver Los sacan por cualquier cosa Salen bajo fianza Que ya cumplió por... Cumplió, digamos, la condena La mitad de la condena Por buena conducta Y después vuelven de nuevo No están, oiga, no están ni un año Cuando ya están afuera de nuevo ¿Considera que disminuiría La delincuencia de los actos Delictuales Violaciones u otro tipo de... Sí, mire, a pesar que hay gente Que ve mucho el asunto De los derechos humanos ¿Ya? Yo creo que disminuiría Porque tendrían miedo Porque no salen muy luego Entonces ahí la persona Ya tendría un poco más de cuidado Para hacer eso ¿Ya? Para hacer una cosa así Porque sabe que va a tener derecho A la pena de muerte ¿Ya? Pero los defensores No sé Si van a aprobar La o no La pena de muerte Porque Ya Para mí Sería lo más necesario Para que la gente Tira un poquito más de temor ¿Ya? Porque nadie Mire, otra cosa Que es clave Nadie le puede quitar La vida a otra persona ¿Pero por qué Esa persona Le puede quitar la vida a otra? ¿Por un cigarro? ¿Por un portonazo? ¿O por un asalto? ¿Por 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 un asalto?